Por la cuarentena nacional, algunos barrios estratos 1 y 2 comienzan a sentir la falta de recursos, pues gran parte de sus habitantes tienen trabajos informales que hoy no están desempeñando. Un ejemplo es el barrio Nueva Jerusalén. Allí viven aproximadamente 30 mil habitantes. La acción comunal reclama apoyo del gobierno. David Trujillo, muy buenas tardes. ¿Cómo pasan esta cuarentena en la Nueva Jerusalén? Carlos Ignacio de Televidente es muy buenas tardes. Con preocupación viven la cuarentena los habitantes de la Nueva Jerusalén, pues llevan tiempo sin trabajar y los recursos ya no les alcanzan. Los que peor viven son los que denuncian que llevan tres meses sin recibir el arriendo temporal después de haber sido desalojados de los predios. Apenas iniciando el aislamiento obligatorio y en la Nueva Jerusalén, la situación ya es crítica. La angustia es evidente. Aquí en mi casa hay una niña que se encuentre sin leche, sin pañales. Para mí en el futuro, vivir esta situación, me preocupa mucho esto. Nosotros en este momento no tenemos recursos para comer, ni para pagar un arriendo, ni cómo sostener a nuestras familias. Como en mi caso, yo soy vendedora ambulante, yo vendo bolsas y con eso me sostengo. En este momento estoy parada en mi casa por la situación de la cuarentena. Quienes recibían un subsidio de arriendo por ser desalojados a principios de 2017, están hasta el cuello en deudas. Sabemos que no sabemos qué hacer y ahora con esto que ha sucedido en todo el mundo, peor todavía. No sabemos qué hacer, pegarnos de Dios, que es el único que puede solucionar. Este año 2020 no se han prolongado con los subsidios de arrendamiento, llevamos para cuatro meses que no nos responden con la plata de los subsidios de arrendamiento. Unos van a las administraciones y nos dicen que es que no ha firmado Medellín, que es que no ha firmado Bello, o sea, no tienen un convenio firmado en sí para este año. Piden que el gobierno tome medidas antes de que el hambre abunde en todo el sector. Son 4.500 casas habitadas, un más o menos 25.000 a 30.000 habitantes, donde tenemos el 70% de desplazados, adultos, mayores. Aunque no todas las viviendas cuentan con servicios públicos, EPM adelanta la instalación de postes para garantizar la prestación del servicio de energía en Nueva Jerusalén. Aunque en la acción comunal y en general todos los habitantes están muy pendientes de los anuncios del gobierno y los subsidios que podrían recibir, todos desconocen cómo pueden acceder a ellos y piden que se haga una intervención en el municipio que al menos los acerque a estos beneficios. David Trujillo, hora 13 noticias, cubrimiento total.